Que pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, que duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a verte Que sorpresa, sobrinda el destino, tu te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonritas por alguien que quiero a morir Mírame, que es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz Bendito sean los domingos en la tienda Mírame, que raro te ves, perdieron en frío tus ojos Quedó en el ayer el hombre seguro de ti Sintiéndote un rey del mundo, que era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, quien lo iba a decir Que sorpresa nos brinda el destino, tu te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste Y yo tan feliz Hoy que tu vida es tan triste Y yo tan feliz ¡Como no, hijito!